Entren a la pista y hagan una rueda que va a empezar el concurso de la meneadera Y tau, 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 tau Más rápido Más rápido Más rápido Mami, tú tienes un meneíto Arrebajo Un meneíto bien riquito Arrebajo Un meneíto sabrosito Arrebajo Y tau, 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 tau Mami, tú tienes un meneíto Arrebajo Un meneíto bien riquito Arrebajo Un meneíto sabrosito Arrebajo Y tau, 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 tau Todas las latinas